y esa people bueno pues hoy traemos vamos a hacer la review de las more light las nuevas more light de merrell zapatilla todoterreno muy versátil híbridas como dirían algunos también y nada como ya hemos visto es una zapatilla con mucha amortiguación y para echarle kilómetros así que vamos a probarlas en asfalto y en pista a ver qué tal de momento llevo tres kilómetros y son bastante bastante ligeras así que contento ah como veis voy corriendo por una pista nada nada técnico y las zapas lo que me gusta mucho es su ligereza y amortiguación no sé qué tipo de material es el que el que llevan para hacer la amortiguación pero genial no noto ni ni una pedrecita como podrías notar con una zapatilla de asfalto bueno podéis mirar un vistazo a cómo está el mercado pero como zapatilla híbrida es lo más barato que hay y encima si le metemos el código de descuento de un 25% de toda la web de merrell le metemos el código el 25 te salen tiras de precio pues esto han sido la primera toma de contacto con las mold blight así que nada espero que os gusten y ahora toca darle caña para de manem de gravel así que a ver si podemos empezar la semana que viene estamos a fin de para darle caña ya a la bici combinaremos un poquito así que nos vemos